chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo como siempre esperando que todos se encuentren muy bien de salud conjuntamente con sus familiares luego de nosotros de haber trabajado con lo que son las pendientes tipos de pendientes y todo lo demás recordemos cuál era la fórmula para encontrar la pendiente pendiente es igual y2 o incremento de y sobre incremento de x ¿no es cierto? ¿cuál es el incremento? x2 menos x1 bien en este caso cuando nos dan dos puntos también a nosotros nos dicen que podemos encontrar la pendiente cuando nos dan la fórmula general copiarán por favor chicos fórmula general que es ax más by más c es igual a cero la fórmula general si estamos de acuerdo para encontrar la pendiente cuando nos dan la fórmula general sería menos a sobre b ahí encontramos la pendiente cuando nos dan la fórmula general cuando nosotros tenemos no se olviden y igual mx más b la m es la pendiente no se olviden entonces ustedes de cualquier manera pueden encontrar ya la pendiente ¿para qué nos va a servir esto chicos? la clase de esta que vamos a tener si Andrés es otro tema o es el mismo este es de otra manera de encontrar la pendiente cuando nos dan ¿qué? la ecuación general la ecuación general nos dan ya les voy a indicar como ejemplo esta parte y ahí podemos encontrar la ecuación la perdón la pendiente como menos a sobre b ya les voy a indicar como ejemplo eso preguntas hasta ahí chicos a excepción de la pregunta que ya me hizo Andrés alguna inquietud verán que todo esto ya hemos visto chicos esta parte es lo nuevo ¿para qué vamos a ver esto chicos? para ver para explicar lo que son rectas paralelas rectas perpendiculares como usted sabe a nosotros nos dan ecuaciones en este caso puede ser la ecuación general o puede ser ecuación de la recta ahí obtenemos las pendientes para ver si son rectas paralelas copiarán por favor rectas paralelas debemos ver lo siguiente que la pendiente uno sea igual a la pendiente dos miren si es que nos dan que la pendiente de la ecuación número uno es igual a la pendiente de la recta número dos no la de la ecuación en este caso la recta uno la recta dos son iguales decimos que las rectas son paralelas si es que las dos pendientes de las dos rectas que nos dan aquí son iguales decimos que son paralelas en cambio si yo hago pendiente uno por pendiente dos eso quiere decir que las rectas son perpendiculares perdón es igual a menos uno decimos que las rectas son perpendiculares cuando sabemos que dos rectas son perpendiculares cuando forma un ángulo de noventa grados entre las dos rectas ahí decimos que son rectas perpendiculares inquietudes entonces que es lo nuevo aquí esta fórmula que es pendiente igual a menos a sobre b que más cuando sabemos que son rectas paralelas y cuando sabemos que son rectas perpendiculares copiarán todo eso chicos por favor entonces el tema que estamos viendo el día de hoy son rectas paralelas rectas perpendiculares inquietudes hasta ahí alguna inquietud no bien ejercicio copia por favor ejercicio dada las siguientes ecuaciones ecuaciones de la recta dadas las siguientes ecuaciones de la recta o de las rectas demostrar si son paralelas perpendiculares o ninguna de las dos punto realizar el gráfico ya ¿ya copiaron? me dicen podría repetir por favor ya bueno no voy a repetir al pie de la letra pero por favor demostrar si las siguientes ecuaciones son paralelas perpendiculares o ninguna de las dos punto graficar dadas las siguientes ecuaciones en este caso muy bien chicos ¿cuáles son las ecuaciones que nos dan aquí? miren la ecuación número uno que dice tres X menos cinco Y menos siete es igual a cero y la ecuación dos ¿qué nos dice? que Y es igual a menos dos X más cinco chicos aquí no importa no importa si nos dan ¿qué? la ecuación general o ecuación de la recta ¿no es cierto? si estamos de acuerdo entonces lo primero que vamos a ver en la ecuación número uno a encontrar la pendida en uno en la ecuación número uno verán que vamos haciendo en orden ¿cuál es la ecuación número uno? tres X menos cinco Y menos siete es igual a cero para encontrar la pendiente nosotros necesitamos trabajar ¿con qué? con los coeficientes A B y C no se olviden el coeficiente es el número que está junto a la variable en este caso A tres la B menos cinco y la C menos siete los coeficientes cuando yo tengo los coeficientes aplico la fórmula de la pendiente que es igual menos A sobre B estos chicos cuando nos den la ecuación general entonces aquí pendiente sería igual menos ¿cuánto vale A? tres sobre ¿cuánto vale B? menos cinco entonces la pendiente es igual a tres quintos si es que ya tenemos aquí la pendiente esta sería la pendiente uno ¿por qué? estoy trabajando en la ecuación número uno de ahí estamos nosotros encontrando la pendiente número uno listo muchachos hasta ahí vamos ahora en ecuación dos la ecuación número dos ¿cuál es? y igual menos dos x más cinco como se había indicado cuando yo tengo la ecuación en este caso la ecuación de la recta el número que está junto a la variable esa es la pendiente en este caso ¿cuál es la pendiente? pendiente dos es igual a menos dos preguntas hasta ahí chicos verán que trabajamos primero con las pendientes siguiente vamos a ver si son rectas paralelas ¿no es cierto? ¿qué es lo que nos decía si son rectas paralelas? que la pendiente uno debe ser igual a la pendiente dos pero usted se da cuenta que la pendiente uno ¿cuánto es la pendiente uno? tres quintos y la pendiente dos es igual a menos dos ¿son iguales? chicos ¿son iguales las pendientes? no no entonces no son paralelas no son paralelas hasta ahí por favor la primera parte la segunda parte ¿qué nos dice? demostrar si son perpendiculares ¿cómo demostrábamos si son perpendiculares? al multiplicar pendiente uno por pendiente dos debe ser igual a menos uno ahí demostramos que son perpendiculares irán copiando chicos para eso no se olviden pendiente uno tres quintos por pendiente dos que es menos dos dice que debe ser igual a menos uno menos seis quintos es igual a menos uno como no nos da la igualdad entonces tampoco son paralelas perdón perpendiculares no cierto hemos demostrado que no son paralelas ni tampoco son perpendiculares listo que nos pedía ahora realizar el gráfico ya estamos chicos puedo borrar esto muchachos no 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 escucho si se puede borrar ya gracias bien vamos a hacer primero el gráfico de la en la ecuación número uno como haríamos el gráfico que nos quedaría para ser rápido usted ya esto ya hicimos la semana anterior un gráfico de ellos de estos de aquí entonces que me quería menos 5y es igual a menos a 7 menos 3x y en este caso 5y sería igual a 3x menos 7 la y sería igual a 3 quintos de x menos 7 quintos no no me dirán de donde apareció eso bueno vamos a explicar usted sabe que aquí tengo la ecuación general y voy a pasar a la ecuación de la recta para hacer la ecuación de la recta no se olviden que debe quedar y igual a mx más b para eso entonces aquí de la ecuación general que debo despejar la y ¿no cierto? entonces ¿qué me quedaría? menos 5y es igual el 7 está como negativo pasa al otro lado con positivo 7 el 3x está positivo pasa al otro lado con negativo la variable nunca puede ser negativa aquí le multiplico por menos 1 listo 5y es igual a 3x menos 7 despejo aquí la y me quedaría y es igual a qué 3 quintos de x menos 7 quintos alguna inquietud hasta ahí chicos alguna pregunta ya muy bien vamos ahora a hacer el gráfico usted ya sabe hacer un gráfico a partir de qué de la ecuación de la recta más en el plano cartesiano por favor hacer un gráfico mejor también de la ecuación Gracias. ¿Listo, chicos? Muy bien. Vamos a hacer este gráfico. Dice, primero, graficamos la intersección con el eje Y. ¿Cuál sería? Menos 7 quintos. Menos, en este caso, 7 para 5. ¿Cuánto me da, chicos? 7 para 5. 3.1.4 A ver. 1.4. Muy bien. Pero es negativo, ¿no es cierto? 1.4. Estaríamos señalando por aquí. Desde aquí, voy a graficar esto de acá. ¿Qué nos dice? Hacia arriba, ¿cuántos espacios va a recorrer? 3 espacios. 1, ¿no es cierto? 2.2. 3 espacios, que sería hasta 2.4. ¿Sí o no? 3 espacios. Luego, hacia la derecha, ¿cuántos espacios? ¿Cuántos espacios? Chicos, ¿cuántos espacios? ¿No escucho? 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí sería el otro punto. Y ahí unimos los dos puntos y ya tengo la recta. De la primera ecuación. Esta sería la ecuación número 1. O la recta número 1. Siguiente. Vamos con la de acá. La recta número 2. ¿En qué punto? ¿Dónde está la intersección? En 5. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Está ahí. Luego dice, menos 2. ¿Cómo es menos 2? ¿Hacia dónde va? Hacia abajo. 1, 2. ¿Y cuántos espacios hace la derecha? Un espacio. Y ahí tendríamos, en este caso, la recta número 2. Como usted ve, no son rectas perpendiculares. Para que sean perpendiculares, ¿qué deben ser, chicos? Deben formar un ángulo de cuántos grados? De 90 grados. Y en este caso, no forma el ángulo de 90 grados. ¿Y cómo hemos verificado analíticamente? No es. No son paralelas. No son perpendiculares. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Dicen en la parte de las fracciones. A ver, ya escuché. Dicen en donde explica las fracciones para ubicar los puntos en el plano cartesiano. Me confundí un poco. Ya, me atiende. Vamos a hacer con esta de aquí. ¿Estamos? Esta recta. Hasta ahí estamos de acuerdo. No se olviden que tenemos Y es igual a MX más B. B, este caso sería menos 7.5. ¿Qué representa la B? Representa el corte con el eje Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Representa el corte con el eje Y. Entonces, aquí, menos 7 quintos sería 1.4. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya. Entonces, aquí, menos 1.4 aquí está. De ahí voy contando uno. Sería aquí, perdón. Sería 1.4. ¿Cuántos espacios? Dice 3 espacios. ¿Sí o no? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Ya, porque es positivo. Miren, ahí sería 0.4, un espacio. ¿No es cierto? Pero negativo. Luego, cuentan a sí mismo. ¿Cuántos espacios sería aquí? Sería aquí 1. A ver, perdón, aquí estaba un espacio de más. Tienes razón ahí. Tendría aquí 0.4. Luego, ¿a dónde va? Del 0.4. Negativo, ¿no es cierto? ¿Por qué negativo, chicos? 1.4. Menos 1, 0.4. Negativo. Luego, ¿cuánto debo sumar o cuánto debo restar para que vaya acá y sea un espacio? ¿Cuánto sería? Chicos, ¿no escucho? Uno. No, sería uno. ¿Por qué estamos haciendo aquí? Son tres espacios que debo contar, chicos, desde aquí. Aquí está uno. ¿A dónde llega ese punto acá? Si es que aquí está 0.4. ¿Hasta dónde debe llegar? Hasta 0.6. 0.6 más 0.4 es 1, ¿no es cierto? Ahí tienen razón, pero bueno, estamos aquí. Luego, hasta 1.6. Este gráfico vendría aquí. Ahí estaríamos con esta parte. ¿Listo, Andrés? Sí, sí, señor. Ya. Muchas gracias. y usted ve que no es, en este caso, no forma. Una paralela. ¿Listo? Una perpendicular. ¿Listo, chicos? ¿Listo? Demostrar si las siguientes rectas, copien, demostrar si las siguientes rectas son paralelas, son perpendiculares o ninguna de las, ninguna de las dos, cómo realizar el gráfico. Gracias. ya verán que aquí inclusive les doy más fácil para que grafiquen la segunda, solo grafican los puntos tienen que encontrar la pendiente la pendiente de acá arriba y se acabó y demuestran ya estamos solo le buscamos la pendiente las dos pendientes, claro verán como hicimos anteriormente aquí usted debe transformarle a qué? a la ecuación general, ¿cómo le transforma a la ecuación general? igualándole a c aquí simplemente pendiente es igual en la dos, pendiente es igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1 aquí tengo la pendiente sería igual a qué? menos 2 sobre menos 3 ya tengo resuelto ya listo chicos muy bien sigan trabajando tenemos poco de tiempo todavía sigan trabajando chicos ya no hay problema ya no hay problema ya les reviso más adelante ya no hay problema ya no hay problema ya no hay problema Gracias por ver el video.